de youtube Especial, especial, especial Especial, especial Especial, especial Especial, especial A ver, a ver, a ver, a ver ¿De qué me hablan? Que cuesta solo 50 euros ¿Cuesta solo 50 euros? Una mega oferta ¿Solo 50 euros? ¿Solo? ¿Solo? ¿El qué? Eh, Ernesto es un especial Si o si, asegurado ¿Un especial qué quiere decir? Pues que es la mejor skin del juego La mejor skin del juego La mejor skin del juego ¿Cuál es la mejor skin del juego? De las mejores skins del juego De las mejores skins Esa es la mejor rareza de todas No hay mejor que esa Solo hay 4 de esas, eh, de esa rareza ¿Y qué hace esa rareza? ¿Con ella ganas seguro? Eh, sí, segurísimo Sí, segurísimo ¿Corre más? ¿Falta más? Sí, el triple ¿Seguro? Sí Me parece a mí que no ¿Que sí? Sí, sí ¿O es solo la estética? No, es así Es muy bonito, míralo papá, míralo Es muy bonito, míralo Es brillantísimo Son brillantes Ah, que son brillantes Sin color, vamos No Sin color O sea, lo que antes se hacía Para que un juguete fuera más barato Que era que no lo pintabas Ahora te cobran 50 pavos Exactamente papá ¡Es especial! ¡Es especial! ¡Es especial! ¡Que no! ¡Que estais locos! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Entonces le damos o no? Es un poco caro 100.000 likes y le dan ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cincuenta mil! ¡Cincuenta mil likes! ¡Cincuenta mil! ¡Tío bien! ¡Cacaño! Y sólo son 50 euros Es poquito Es poquito Es una especial papá Una especial Imagínate lo que puedes hacer con una ¡Por cincuenta pavos nos vamos luego todos a cenar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡La Tuna! En el desempeño hoy vamos a jugar a... ¡Está mezclado! ¡Tornillo con amigos! ¡Fuerza 2! ¡Ahora somos más, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha venido Erika y Joel! ¡Ah bueno! ¡Si creíme! ¡El vídeo de hoy nos va a ir! ¡Chicos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¿Qué es? ¡Mi favorita! ¡La mía! ¡La de todos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Qué skin que hay! ¡La skin que hay! ¡Yo! ¡Uno! ¡Yo llevo yo! ¡Un esqueleto! ¡Soy tu hermano! ¡Hana! ¡Soy tu hermano! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Ya llevo la skin del zorrito! ¿Os podéis creer que he encontrado a gente que se llamaba Miquel Pro y tenía la misma skin que yo? ¡Sí! ¡Yo también la he encontrado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Que no vamos a pasar eh! ¡Uuuh! ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡Voy para allá! ¡Ay, ya voy! ¡Mil de Pink! ¡Mil de Pink! ¡Mil de Pink! ¡Mil de Pink! ¿Cómo entró a Joel de esa manera? Tienes que darle doble salto y... ¡Mil de Pink! 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 ¡Si! ¡Pero que hace esto el niño, no puede ser! ¡Mil de Pink! Lo que pasa es que tú ya... ¡Muy bien! Me va... Me va a Miletín ¿Has llegado primero, no, Miquel? Sí ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta a nadie ¡No! ¡En las puertas! ¡En las puertas del éxito! ¡Esta es mi favorita! Como todas, me encanta ¡Vamos al lío! Vale, lo resalto El principio Lo resalto Hacemos aquí protips Me voy por el lateral ¿Qué es fallo? ¿Hay un protips? ¿Un protips? Hay veces que lo llaman protips O los protips Con amigos también puedes hacer un protip ¿Habéis dicho que es quien lleváis? ¡Sí! Yo un pollo Yo un niño A ver, uno por uno Yo el mago por el último vídeo Que hicimos En la vida real, ¿no? Sí Yo el esqueleto Venga, baja Venga, amor Y la tuve ¡Ese! La jantarilla la tengo yo El mago me ha intentado dar un puñetazo ¿Puedes, eh? ¡No! 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 ¡Todos clasic! ¡Todos! ¡Mira! ¡Una persona que no! ¡Tú! ¡El sabor mío! ¡Jolito! Si me dejáis ganar te dejo comprar eso ¡Saltad todos! ¡Voy a abrazar al otro! ¡Voy a abrazar al otro! ¡Dani! ¡Dale el puñetazo! ¡Al vos! ¡Ay! ¡Que me voy por el lado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡He vuelto, he vuelto! ¡Tíralos todos! ¡Vamos! ¡Tíralos todos! ¡Tíralos! ¡Tíralos y sigan! ¡Si le iban a comprar la oferta! ¡No! ¡Porque tenemos que quitar solo nosotros! ¡Porque si luego ganamos qué! ¡El bol ya se ha caído! ¡El bol ya se ha caído! ¡Corre! ¡Nos tiramos! ¡Lio salta! ¡Tiramos! ¡Nos tiramos! ¡Lio! ¡No! ¡Me he caído! ¡Soy su... ¡Es que es verdad! ¡No! ¡Si ganó me gano la oferta! ¿Vale, papá? ¡Y me he tirado! ¡Papá! ¡Si gano me gano la oferta! ¡Vale! ¡¿Cómo que va? ¡Hale! ¡No, no, no! ¡Hemos dicho! ¡Hemos dicho en la otra! ¡No me digas quién va a ganar! ¡Hana! ¡Joel! ¡Joel es! ¡Oh! ¡Va a ganar Joel! ¡Joel es un pro! ¡Joel! ¡Cortan el paso a Dani! ¡Cortan el paso a Dani! ¡Cortan el paso a Dani! ¡No! ¡Dani tiene un puñetazo! ¡Así que ten cuidado! ¡Cortan el paso! ¡Cortan el paso! ¡Cortan el paso! ¡A las calladitas! ¡Míralo! ¡No dice nada, eh! ¡Ni habla! ¡No vaya a ser que pierda hilos! ¡Se va a caer! ¡Ohhhh! ¡Joel! ¡Joel! ¡Joel ha ganado! ¡Menudo fichaje! ¡Sí! ¡Es ninja! ¡La de YouTube! ¡Joel ha estado entrenando todas las vacaciones! ¡Sí! ¡Es el jugador de liberación! ¡Pues como ha ganado puedes hacer una tirada! ¡Espección! 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 ¡Uhhh! ¡Ya lo digo! ¡Y se duplica! ¡Vamos! ¡Duplica! Si gano yo, compra la oferta yo ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! Y si gana Leo, también la compró Leo Vale, déjate ganar a papá que tiene menos coronas Encima te estamos ayudando, ¿lo ves? Que buenos que somos Somos los angelitos Sobre todo a ver si llegamos a la final los 8 Sí Es verdad, porque es muy rico Claro, eso es lo principal Papá, no ¿Has visto papá? Los 5 en medio no nos hemos caído ni 1 ¿Vale? Oferta, voy para allí Ven con papi, oferta Oferta, ven con papi Joel va a ganar primero Ah, ese mago que intentaba pegarle un puñetazo Que venga conmigo, le doy un abrazo Miquel, haz el truco Miquel, haz el truco Mirá con el mago Entra, entra ¿Quién falta? Yo, yo Les veo un puñetazo Vale, Erika, no Hanna Hanna y Erika las tengo aquí controladas Erika, que te mueres Estoy buscando a la Erika Aquí está Yo tengo a Hanna Pues yo tengo a Erika ¿Vale, Erika? Yo tengo a Erika Entra, entro Entra No, Erika no 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 No, Erika, las puertas No sabes que las puertas, Erika no puede ser Qué mala suerte Rocket, Rocket ¿Quiénimos? Aquí nos divide Yo Azul Azul, ¿quién es azul? Azul, azul Azul, azul Solo cuatro pasarán O tres ¿Quién es el azul? Yo Vamos, equipo Pues Miquel, estamos y yo solos No, está Dani también Amarece, por favor Adiós, Thiago Dani Vamos, equipo Adiós, Miquel Adiós ¿Vale el truco del puñetazo? Tengo un protip Vamos, equipo Oh, no He tirado dos al agua de un disparo No, ocho a cuatro Dani, ¿qué haces? Deja mi territorio El equipo azul va ganando No Dos El equipo hay que remontar No Noel, voy a hacer una técnica secreta La técnica secreta ya me la sé De años de experiencia, así que prepárate No, ni déjame, ni déjame He tirado tres al agua No vale, no vale Que eran todos de mi El leo tuve No, no, no No, no, no Pero hombre, papá, ya te vale Venga, no, no, no Vamos a remontarnos Mira el protip Vas a verlo, eh, mira Un al agua No No Tres al segundo Dani Otra bandera No, no, Dani Es muy malo Es el protip Lo que hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un protip Matarlo Matarlo que ya estáis No Nueve Ocho Tienes Tienes Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos! Son mayoría Equipo azul Es mayoría Hemos resistido las partes Muy bien Bueno, en verdad nos ha resistido bastante Éramos cuatro contra tres Es mayoría Papá, ¿tú ibas conmigo, no? ¿No? No, no ¡No, no, no! ¡Eliminaros! 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 ¡No, no, Hannah! ¡Venga, que somos siete solos! ¡Tengo una mega oferta! ¡Gana! 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 ¡Que nadie se deje ganar! Vale, no os dejen ganar Por favor Pero no vale No vale el puñetazo con nosotros Con los box Vale ¡Uy, Tiago, que te reparas! ¡Uy, Tiago! ¡Deja que arroba! ¡No vale, eh! A ver, que le va mal Es un puñetazo, pero en la vida real ¿Quiénes mal wifi? ¿Estás empujón? Me iba dos mil Me iba dos mil Me iba dos mil Me iba dos mil Y eso que a mí es imposible ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Liago, besando puñetazos! ¡Que no muere nadie o... Sí, ha caído el esqueleto Que creo que es un poco fácil, ¿no? De eso, bueno Que era el Tiago Era el Tiago, porque era el plegato Era el Tiago, ¿eh? Era un bot Era un Tiago ¡Leo! Era un proti Era un proti Caes era un proti ¡Ganar! ¡Uy, ay, ay! ¡Leo! ¡Los ganan de ganar! ¡No, ve! ¡No! ¡Me va un pezco! 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 Está sudando, pobrecito Tiene que cumplir la palabra ¡Ay! ¡Se vacía! ¡Vamooo! 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 ¡No, está sudando! ¡50 pagazos! ¿Quieres desviar? ¡No, porque ahora te tienes que ir a personalizar! En mis tiempos con 50 pagazos Comprabas el mejor videojuego ¡No! ¡Desarrollado! ¡No, no! ¡Atienda, atienda! Con unos gráficos que alucinan ¡Alucinan! ¡No, aquí! ¿Y ha gasto 50 pavos? ¡No, pero! ¡Es un muñeco sin pintar! ¡Es un muñeco sin pintar! ¡Vete a la caquilla! ¡Haz de hacer tirada! ¡A ver, papá! ¡Estoy sudando! ¡El cabjón no toca! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Llamar a una ambulancia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Llamar a una ambulancia, por favor! ¡Puesa mucho! ¡Que me devuelva el dinero! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pondríamos casi la trampa! ¡Pondríamos trampa! ¡Dos épicos, hermano! ¡Dos épicos, hermano! ¿Qué cuentan unos pagos épicos? ¡Dos especiales! ¡Dos especiales! ¡Dos especiales! ¡Dos especiales! ¡Dos especiales! ¡Llamar a una ambulancia! ¡Ja! ¡Que alguien me explique lo que está pasando! ¡Que leen básicamente que... ¡Que le han timado! ¡Ja! ¡Ja! ¡¡Ja! ¡Ja! ¡Llamar a una ambulancia! ¡Llamar a una ambulancia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que no te tienes el labrito! ¡Cárate! ¡Que ahora viene! ¡No! ¡Eso lo tengo yo, gratis! ¡Que viene, que viene! ¿Cuántas quedan? ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No! ¡Qué viene, qué viene! ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene, qué viene? ¡Aaah! ¿Qué viene? ¡Aaah! Adelante, hermano. ¿Qué es eso? Dale. ¿Le han dado todas esas cosas? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! 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 ¡No puede tocar! Tiene que seguir tirando Entre las 3.800 esas hay uno No puede ser Sí, me voy a matar ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? 10 minutos más ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no hagáis esto, por favor Nunca en la vida Nos hemos quedado sin cenar Sin cenar por culpa de un... Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene No, viene Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene ¡Vámonos! Sí, pata mil likes Si compramos tres más No, que a mil pa' que no se ponga este No, no, tan rápido que se ha pasado Oh, este es chulo Sí que es chulo Sí, por 50 pavos Te lo regalo ¡Vámonos! 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 ¡Ahí lo tiene! ¡Mira todo qué bonito es! ¡Espera! ¿El esqueleto dorado? Sí Sí ¿Y quién más? ¡Vámonos! Esta la voy a ganar sí o sí Porque soy el... Si la ganas, compramos a otro ¡Este es el esqueleto del pollo dorado! Si gana, 50 papas... ...pa' que no me sale ¡Para cada uno! Que gane la oferta que tenga para cada uno, ¿no? Sí, uy, como hagámoslo así a todos ¡Protip! 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 Con el papagorila nos gastamos 200 euros en nuestra mesa ¿Se gana capaz? ¿Só 200? No, 300 Ah, vale, pensaba O 1.000 Bueno, dejad un montón de likes si queréis que papá se quede... Por cada 1.000 likes Se quede sin pega Por cada 1.000 likes gastamos 50 euros, ¿eh? No, por cada 10.000 No, vale, vale, vale No, por cada 5.000 ¿Cada 2 likes? Cada 2 likes me arranco un caelo Y lo vendo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me pongo la cero, me pongo la cero! Chicos, los que no sean bots, subid, por favor Diego, sube, sube Ya vienen Ya vienen ¿Quién tiene que ganar? Leo Yo no he seguido Da igual, leo Da igual, da igual, poneos ya Poneos ya Yo, 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 foto yo, foto yo Sube Vamos a hacer una foto, va Sube, Dani Foto Foto Venga, va, la foto de lugo Foto Pero no, espera, tío Ahora ya se ha ido el floating, de verdad, tío Venga, foto de lugo Foto, foto es la... Foto adentro, ¿no? Venga, abajo, foto adentro Foto adentro Toma, mi favorita ¡Vamos! Foto adentro Ahora, ahora todos por la izquierda ¿Vamos todos por la izquierda? Sí, sí, no, por la derecha Por la derecha Por la derecha van todos Por la derecha van todos, siempre Por eso Hubiera venido por la izquierda Y dando doble salto Llegamos antes Soy... Soy el capitán dorado Goldedhead Va delante el capitán dorado Cuidado, eh Cuidado El capitán dorado ¡Mapi! Va el ricachón delante El ricachón El que se gasta 50 euros Pa' que casi no le toque una esquina especial Todos sufriendo Esto lo ha tocado, no sé qué Qué tío Eh, venga ¡Vamos! El primero ¡Vamos! ¿En todos todos? ¡Sí! ¡En todos todos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Si ganaba yo, ¿no? Si gana... Si gana alguna de nosotras, compra... ¡Oye! ¡Todos muertos! ¡Que no se tiren, Polina! ¡Que no se tiren! ¡Que se suicida! ¡Mierda! Antes de que se suiciden... ¡Ay! ¡Que no me caí! ¡Que pega! ¡Que pega! ¡Que pega! ¡Que pega! ¡Suicidaros rápido! ¡Hoy es el mejor día de... 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 ¡Tiraros! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Porque así no hay que... ¡Opera! ¡Mirame! ¡Ay! ¡Que pega! ¡Que me suicido! ¡Ay! ¡Ooo! ¡Que peeeena! ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Que he caído! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Que se ha caído papá morido! ¡Me ha caído yo! ¡Era Leo! ¡Era Leo! ¡Era Leo! ¡Era Leo! ¡Lo habías dicho si ganaba! ¡Ahí me vais cambiando cada minuto! ¡Era yo! ¡Es que si no os tiráis de verdad! ¡Papá Gorilla había dicho si ganaba él! ¡Si ganaba! ¡No! ¡Si ganaba era yo! ¡Habías dicho si ganaba! ¡No sé qué! ¡Es que tú has ido diciendo muchas cosas! ¡Si! ¡Que pena! ¡Ninguna era verdad! ¡Todas! ¡Todas! ¡Venga va! ¡Se caído! 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 ¡Que tiene que ganar! ¡Es impresionante esas skin, eh! ¡Leo! ¡Que deja ganar todas las partidas! ¡Con esas skin ganas seguro! ¡Míralo! ¡Todo seguro! ¡No! 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 ¡Bueno amigos! ¡Hasta bien! ¡50 pagos! ¡Sí! ¡50 pagos! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡La especial! ¡La especial! ¡Así se llamará! ¡El vídeo especial de las 50 pagos! ¡Venga! ¡50.000 likes y cobramos 3 más! ¡Una para cada uno! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No le deis like! ¡No le deis like! ¡No le deis! ¡Sí! ¡Dale! ¡Agua fiesta! ¡Bueno amigos! ¡Hasta aquí el gameplay de hoy! ¡No le deis like! ¡No! ¡No le deis like! ¡No le deis like! ¡Adiós! Olvidaros de darle like! ¡No os olvidéis darle like! ¡No le deis!